¿Qué es el turismo? 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 Los turismo? ¿Qué es el turismo? ¿Qué es el turismo? Bueno, en este caso, hablando de estas actividades, ¿cuentan con guías turísticas oriundos de la zona? Claro que sí. Principalmente una de nuestras labores y uno de los objetivos de la empresa es poder trabajar con guías oriundos, que hayan nacido allí, se han educado allí y se han hecho profesionales en las universidades e institutos que tenemos en Tampopata. Y bueno, me da curiosidad si es que se practica algún programa de turismo comunitario y cómo pueden los visitantes apoyar o participar en ayudar a la comunidad local. Claro que sí. Todos los visitantes que llegan dentro de su itinerario están visitando estas comunidades nativas. Lo principal que hacen estas comunidades, bueno, ya son civilizadas, algunos hablan el castellano normalmente, otros aún no. Pero como te menciono, ya están civilizadas, pero ellos han decidido aún mantener su cultura, su costumbre, su forma de vida. Ya de esa manera nosotros llevamos a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, para que puedan compartir con ellos algunas ciertas actividades. También tengan la oportunidad de comprar sus artesanías hechas a manos, directamente ellos. Ya no por terceras personas ni por otras empresas, sino comprarlos directamente a ellos. Igual de esa manera, igual es remunerado por cada visitante a la comunidad para que sean beneficiados también. Interesante. Y, digamos, ¿te acuerdas de repente de algún pueblo originario en específico? Por ejemplo, yo soy del pueblo originario Asháninka. ¿Algún pueblo originario con quienes tienen más cercanía? Claro, la comunidad nativa Palmar Real. Con los nomatsiguengas, gallines... Exactamente, son los matiguengas que aún viven en esa parte de Tambopata. Bueno, Jorge, se nos acaba el tiempo. Aprovecha, más bien, dar a conocer, por último, ¿cuáles son, pues, el paquete turístico que ofrece su empresa? Claro, tenemos diferentes paquetes turísticos. Si hay visitantes que se quedan solamente por un día en Puerto Malona, tenemos full day, que son... Podemos visitar el lago Sandoval, hacer otras actividades a la carta que ofrecemos normalmente. Si tienen más tiempo, tenemos tour desde dos días, una noche, hasta cinco días, cuatro noches. No, lógicamente que el de cinco días, cuatro noches, tenemos muchas actividades distintas, caminatas de día, de noche, pesca, vista de guacamayos, vista de la Reserva Nacional Tambopata. Infinitas actividades que estoy seguro que al término van a quedar satisfactoriamente contentos por ver la gran labor que se hace, no solamente la empresa, sino con las demás personas que colaboran con estos programas turísticos que ofrecemos. Claro, antes me estaba olvidando, ¿y en qué temporada o época del año es recomendable viajar a esa zona? Mira, hay dos temporadas, la temporada seca, ya, que es de abril a noviembre, y la temporada de lluvia, que es diciembre a marzo, ¿no? Si yo te digo qué temporada, tendría que ser el gusto de la persona, ¿no? Porque en la temporada seca, efectivamente, hay menos precipitaciones, hay más calor. La ventaja de esto es que podamos ver ciertos animales silvestres que se acerquen a las orillas de los ríos a beber agua, entonces es una buena oportunidad de nosotros poder presenciarlos, ¿no? Ahora, en lluvia, en época de lluvia, bueno, la selva es más bonita porque se pone mucho más verde, y hay la posibilidad después en esa época del año, mayormente los animales ya están con crías, y entonces verlas con su cría también es una excelente oportunidad. Yo diría más en la época de verano. Claro, es a gusto de la persona que quiera visitar, ¿no? Gracias, Jorge. De nada, gracias a ti, Denise. Gracias. 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 Liliana, ya que son ustedes un grupo de jóvenes que vienen trabajando con el turismo en Tingo María, ¿puedes hablarme sobre cómo ustedes están haciendo este trabajo? Bueno, nosotros nos enfocamos, somos un grupo de viajeros, nos estamos enfocando más en lo que es el turismo vivencial, vivencial y sostenible y cooperando con el medio ambiente y bueno, compartir vivencias con la misma comunidad, también apoyando de alguna manera cómo se pueden mejorar ellos como comunidad, ya que visitamos también otras comunidades. Y especialmente la comunidad de Benajema, es una comunidad etnia, es una comunidad etnia, shipibo, ya tiene 17 años viviendo lo que es en Tingo María, ¿no? Ellos son originarios de Fucalpa. Gracias. 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 Liliana. Liliana. ¿Qué actividades más prefieren los turistas al hacer este turismo vivencial? Bueno, los turistas prefieren lo que es el compartir con la misma comunidad, ¿no? De repente ver, observar, estar presentes en la elaboración de sus collares, de las danzas, vestirse como ellos mismos también con el traje típico, participar de la fogata, juntar de repente la leña, ir a la chacra, observar cómo ellos viven realmente. O sea, vivir, comer sus propios alimentos también. Gracias. 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 Bueno, en realidad hay un tema por seguir difundiendo sobre el turismo. En este caso hablemos del turismo que básicamente estás enfocado en los lugares, Poxapampa, Pozzuzo y este lugar bastante nuevo que es la... El Caribe Amazónico, ¿no? El Caribe Amazónico. El Caribe Amazónico, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tipos de servicios turísticos existen? Bueno, en las zonas indicadas como Zapampa, Pozzuzo e Iscosasín, al cual nosotros le hemos denominado el Caribe Amazónico, por el color de sus aguas, son semejantes al Caribe, ¿no? Nosotros tenemos... aplicamos dos tipos de turismo, ¿no? El turismo convencional, que es el que más conocen las personas o más piden. Y otra es el turismo no convencional, ¿no? El cual hoy en día también se está difundiendo bastante, ¿no? Así es. Un trato. Ya encuentran un trato. De la情as o Musapampa y reserves, New York de Washington, de они, no,leb virtualmente están de la Forma del Sur. Hay muchos datos que no tienen mucho calidad de 독도� fraudulentas, les kortos están de una forma no Wassau. Hay muchos datos que quieren poder dejar, si no hay otra vez crecerla, lo tienen como un trato. Hasta otro punto hay, los datos que quieren ir a la� Scotland. Belli, explícanos, cuando hablamos de turismo convencional, ¿qué actividades se desarrolla, en qué se diferencia de lo no convencional? A ver, en el turismo convencional entre Pozuzo y Oxapampa, lo que se desarrolla es el turismo gastronómico, turismo también de aventura, como rafting o canotaje, conocido también como canotaje, deportes de aventura como tirolesa o canopy también conocido y otro tipo de actividades que normalmente se realizan dentro de la capital también. Esos son lo que son, es lo que es el turismo convencional o clásico, es que se llama en la región. Luego, el turismo no convencional es el turismo vivencial, que hoy en día se está difundiendo recién en estos últimos años en la zona de Iscozacín y también en Pozuzo también. Justamente hay nuevas rutas que estamos difundiendo, que se llama las lluvias eternas, el balcón de trama y luego el Caribe amazónico, lo que llamamos Iscozacín, donde se puede practicar la pesca de tilapia, el tiro en arco con flecha y también la difusión de su cultura en cuanto a vestido, arte, hilandería y otras cosas más, como gastronomía también. ¿Qué es el turismo vivencial? Si se practica el turismo vivencial en esta parte de la región de Pasco, ¿qué beneficio le trae al turismo? ¿Qué es el turismo vivencial en las comunidades nativas? ¿Qué es el turismo vivencial en las comunidades nativas? ¿Qué es el turismo vivencial en las comunidades nativas? ¿Qué es el turismo vivencial? ¿Te recuerdas de algún pueblo originario en específico con quienes tienes cercanía, contacto? ¿Qué es el turismo vivencial en las comunidades nativas? ¿Qué es el turismo vivencial en las comunidades nativas? ¿Qué es el turismo vivencial? Así es. ¿Qué es el turismo vivencial en las comunidades nativas? ¿Qué es el turismo vivencial en las comunidades nativas? ¿Qué es el turismo vivencial en las comunidades nativas? Son las vías de comunicación para poder llegar a este destino, a este nuevo destino turístico llamado el Caribe Amazónico, al cual nosotros lo tenemos más conocido por el color de sus aguas turquesas. A pesar de estar muy cerca a Villarica, que es un destino muy conocido, ese es el pequeño gran inconveniente. Al solucionar ese tema, yo creo que explotaría turísticamente y ayudaría a desarrollarse más, no solamente al distrito, sino a las comunidades indígenas llanesas que están alrededor y que viven también dentro de las reservas ya mencionadas o que te he mencionado. Claro, en este caso, cuando hablamos de los servicios turísticos, guías turísticas, ¿tal vez trabajas con algún originario de la zona en este equipo? Sí, sí, sí. Nosotros, va de acuerdo a qué tipo de paquete turístico requiere el turista nacional o extranjero. En este caso, cuando es un paquete clásico convencional, son personas dentro del distrito, que también obviamente son originarios, pero ya si se trata de turismo vivencial, son ya turistas, perdón, son guías locales o guías nativos indígenas, que justamente ellos que conocen más los lugares, ellos son los apropiados para poder guiar, ¿no? Así es. Gracias. Gracias. Bueno, Beli, en vista de que el tiempo se nos va cortando, quería también aprovechar de repente, ¿qué valor agregado brinda su servicio turístico para ir cerrando nuestra conversación? Bueno, nosotros ofrecemos, aparte de los tours convencionales o clásicos que se llaman, que se realizan dentro de la provincia de Oxapampa, que son, que es Oxapampa, Villarica y Pozuzo, ofrecemos también turismo vivencial con nuevas rutas que son poco conocidas para las personas que desean tener menos aglomeración de personas y poder disfrutar más de la naturaleza y todo eso, ¿no? Creo que hay personas que buscan ir a lugares poco convencionales, ¿no? Para que puedan tener un poco más de privacidad y poder encontrarse con uno mismo dentro de la naturaleza. Es importante también recomendar la temporada para poder visitar esta zona. Claro, sí. Normalmente la temporada para visitar la selva central en general es a partir de entre los meses de abril o mayo hasta los meses de septiembre o octubre, ¿no? Porque después allá vienen las lluvias torrenciales y ya no es tan conveniente ir, ¿no? Ajá, así es. Muchísimas gracias. Ok, y Dennis, un gusto también haberte visitado. Ajá. Ajá. Bueno, Beli, quería también aprovechar de repente, compártanos tus redes sociales para que la gente te visite. Sí, claro. Nosotros tenemos casi todas las plataformas en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Google. Nos encuentran como Viajeros Aventureros Perú y también como Educa Explora Perú. Los invitamos a seguirnos. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Cintia, por la invitación. De verdad, muy complacida por poder hablar de la Amazonía peruana. ¿Cómo es el turismo en Iquitos? El turismo en Iquitos podemos hablar que es un turismo limitado, ya que los locales sienten que solo se basa en centros de recreación, en piscinas y playas. Y la Amazonía peruana es muy extensa. Tenemos centros de rescate, la Reserva Pacaya Samiria, tenemos la Trifrontera, la cual tenemos acceso. Aparte de ello, también albergues que te pueden dar actividades de contacto con la naturaleza y pisigranjas. El turismo en Iquitos es un turismo en Iquitos. El turismo en Iquitos es un turismo en Iquitos. ¿Qué paquetes ofreces a los turistas en tu agencia? Perfecto. Nosotros en Amazonía, nosotros nos dedicamos a ofrecer paquetes desde full day hasta 6 días y 5 noches. Te puedo explicar un poco. Los paquetes constan de centros de rescate, pesca de pirañas, nado en el río Amazonas, avistamiento de delfines, de aves. También podemos hacer el avatar Cano Pipar, que es un circuito de tirolinas, puentes colgantes, rapel, en plena Amazonía. También podemos disfrutar de la gastronomía peruana. Podemos pescar nuestro propio alimento y cocinarlo, ¿por qué no?, con los lugareños. El turismo en Iquitos es un turismo en Iquitos. Por qué apostar por la Amazonía y también esos rescates que vienes haciendo. La Amazonía peruana es una maravilla a nivel mundial. Aparte de lo que nosotros conocemos, realmente tenemos biodiversidad de flora y fauna. De hecho, el 14 de octubre hemos sido merecedores del Big Day, que es el avistamiento de aves a nivel mundial, y Perú quedó en primer lugar con más de 1.200 especies. Entonces, ¿por qué no apostar por dar a conocer a todo el mundo esta maravilla natural que nosotros tenemos a la mano, a la disposición? En nuestra agencia nos enfocamos en el turismo vivencial, en el avistamiento, en poder rescatar estas especies que están quizás tratando de ser producto de contrabando y poder colocarlas en sitios en donde las van sanando para poder nuevamente integrarlas a la naturaleza. Y por qué no apostar por la comunidad, ¿por qué no apostar por la comunidad? Y por qué no apostar por la comunidad, ¿por qué no apostar por la comunidad? Y por qué no apostar por la comunidad, ¿por qué no apostar por la comunidad? Y por qué no apostar por la comunidad, ¿por qué no apostar por la comunidad? Y por qué no apostar por la comunidad, ¿por qué no apostar por la comunidad? Y por qué no apostar por la comunidad, ¿por qué no apostar por la comunidad? Y por qué no apostar por la comunidad, ¿por qué no apostar por la comunidad? Y por qué no apostar por la comunidad, ¿por qué no apostar por la comunidad? Y por qué no apostar por la comunidad, ¿por qué no apostar por la comunidad? Y por qué no apostar por la comunidad, ¿por qué no apostar por la comunidad? Y por qué no apostar por la comunidad, ¿por qué no apostar por la comunidad? Y por qué no apostar por la comunidad, ¿por qué no apostar por la comunidad? Tenemos también el turismo vivencial, tenemos el turismo ecosostenible. Esto se trata de la parte de poder visitar a las comunidades que están cerca de nuestra localidad, en este caso Santa María de Fátima, en donde pueden todos los pasajeros ver los colegios, cómo los niños viven, cómo se mantiene el pueblo. Todos nuestros colaboradores son de esta zona. También visitamos San Juan de Guachalado, en donde se preparan también sus bebidas típicas. Tenemos también la parte de lo que es la pesca de pirañas, el nado en el río Amazonas. Tenemos actividades de siembra de árboles, que es el turismo ecosostenible. Y aparte de ello, también tenemos muy importante la visita a las tribus nativas. Nosotros en el Amazonas contamos con alrededor de 23 tribus que se encuentran en el río y frecuentamos tres de ellas, que son los boras, los cucamas y los yaguas. Estas tres tribus nos deleitan con sus bailes, con sus danzas, con su artesanía y la forma de nosotros poder disfrutar con ellos un momento y poder colaborarles también siendo partícipes de esta danza y del uso de la cerbatana. También viendo cómo ellos se alimentan. Hay pasajeros, te puedo decir, que nos solicitan a nosotros un tour totalmente vivencial, en donde desean quedarse con esas tribus y poder realizar todo lo que es un tour personalizado con ellos. ¡Gracias! 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 El turismo ecosostenible se basa en unas actividades que realizamos con los pasajeros, en la parte de lo que es la plantación de un árbol, sí, antes de irse de la Amazonía, aparte de ello también las pisigranjas, en las cuales siempre se está cultivando el paiche, para no realizar, hacer una especie de extinción con esta especie, ¿no? Como lo es el paiche, aparte de ello también hemos realizado actividades del criadero de taricayas, que es una de las especies que se ha puesto en un momento en peligro de extinción y algunos lodge han participado en este gran evento, en donde se realizó luego la liberación, después de todo su proceso de gestación, la liberación, en la reserva Pacaya Samiria y en parte de la Amazonía. La idea es poder siempre, tarde a tarde, que el pasajero sepa que todas nuestras instalaciones, nuestros lodge cuentan con madera totalmente muerta, sí, sin causar ningún daño y aparte de eso que está siendo usada, por ejemplo, en la reserva Pacaya Samiria hay una zona de amortiguamiento en donde tú no puedes entrar, siempre hay que mantener y preservar el medio ambiente y siempre generar algo que ayude a que la naturaleza permanezca y ese pulmón que tenemos acá siempre esté latiendo para nosotros y para el mundo entero. Gracias. 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 A ti por la invitación, Cintia. Gracias. Gracias. Pachínica Semana. Pachínica Semana. Patabajeta. Porque yo me enloquecí. Uh, 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 uh.